Y el tema importante de los comités vecinales. Esto no se hace en ninguna parte del país. Tenemos que tener involucrada a la sociedad para poder resolver los problemas. Identificamos en la sociedad no solamente voluntad, sino también mucho interés y motivación. Y dicho sea de paso, que el 90% de los comités están encabezados por mujeres. Entonces, no me equivoqué cuando decía yo que la equidad de género en el gobierno pues no se ve en ninguna parte del país. Y en Durango lo tenemos como ejemplo. No solamente que digamos que la mujer es muy importante en la sociedad duranguense. No, toma decisiones en el gobierno.